Los elevados costes de la energía nos exigen soluciones tecnológicas cada vez más eficientes para el confort del hogar. Soluciones como las cableras murales de condensación Vaxi Roca, que son una apuesta firme por esta tecnología y la respuesta a las exigencias energéticas del presente y del futuro. Vaxi Calefacción amplía su oferta en productos de condensación con la nueva gama Platinum, una gama de calderas de fiabilidad contrastada diseñadas para aportar bienestar, ofreciendo el máximo ahorro y un elevado respeto al medio ambiente. Su elegancia, innovación tecnológica y la amplitud de gama las hacen adaptables a cualquier necesidad. La gama Novanox Platinum se compone de tres modelos mixtos instantáneos, con potencias máximas de hasta 33 kW en agua caliente sanitaria y de dos modelos de solo calefacción de hasta 28 kW. Todos los modelos mixtos de la gama alcanzan las tres estrellas de confort en agua caliente sanitaria. El modelo Platinum Max, gracias a su potencia útil de 28 kW y a su sistema exclusivo de microacumulación de agua caliente sanitaria, es un ejemplo de eficiencia que evita el desperdicio de gran cantidad de agua. Los modelos Platinum Duo permiten altos caudales de agua caliente sanitaria en espacios reducidos, integrando en un volumen compacto una caldera de hasta 33 kW de potencia útil en agua caliente sanitaria y un acumulador de acero inoxidable de 45 litros. En caso de que el caudal no sea suficiente y se necesite una solución compacta, la alternativa son los modelos Platinum Combi, que combinan una caldera de hasta 33 kW con un acumulador de acero inoxidable de 80 litros integrado bajo ella. Uno de los aspectos más destacados de esta gama es su control remoto, incluido de serie en todas las calderas. Este lo podemos situar donde convenga, como extensión del propio aparato o dejarlo montado en la propia caldera. Además, y mediante una sonda exterior, podemos convertir el control remoto en regulador climático y así lograr el máximo equilibrio entre eficiencia y confort. El corazón de estas calderas es su intercambiador de agua humos y su quemador de acero inoxidable. La perdurabilidad de las piezas la garantiza la extraordinaria calidad del material con el que están fabricadas. La potente electrónica y el exclusivo sistema de combustión permiten a la mayoría de estos modelos alcanzar un ratio de modulación de 1 a 6, obteniendo un funcionamiento más eficiente y silencioso. El hecho de que todos los modelos Platinum sean de la clase 5 de NOx los convierte en válidos para la reposición de antiguos aparatos cuando la evacuación se deba hacer por la fachada del edificio. El intercambiador de placas de acero inoxidable que integran todos los modelos mixtos instantáneos está sobredimensionado y permite beneficiarse de la condensación, incluso en el servicio de agua caliente sanitaria. Además, las calderas Platinum están especialmente concebidas para trabajar como soporte térmico en instalaciones solares de agua caliente sanitaria. La gama Platinum conforma, junto con las calderas Novadens y las BIOS de gran potencia, un extenso catálogo en tecnología de condensación que cubre las necesidades de los que optan por los beneficios de un sistema con mayor ahorro en gas y menor impacto ecológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!